10.500 años antes de Cristo, un periodo de inundaciones. ¿Pudieron los diseñadores de Gitzé remontarse a un tiempo tan distante? El tiempo de sus mitos dice que el dios Osiris y sus asistentes ascendieron del caos para traer los primeros frutos de la civilización. ¿De dónde vinieron? Un dios muy parecido fue el señor de la antigua Tiahuanaco en Bolivia. Aquí, en esta misteriosa ciudad de Tiahuanaco, era el dios que ellos adoraban. Alto, con barba, descrito como blanco, Viracocha llegó en tiempos de caos y destrucción, atravesando los mares para llevar a la raza humana una especie de renovación. El dios blanco, Viracocha. En México, conocido como Quetzalcóatl, que llegó con otros para traer los primeros frutos del conocimiento. Su símbolo está por todo Teotihuacán. La serpiente emplumada, símbolo del enigmático dios Quetzalcóatl que llegó desde el este después de tremendos cataclismos para traer la civilización a esta parte del mundo. ¿Pudieron dioses como Osiris, Viracocha y Quetzalcóatl haber sido personas reales que llegaron de muy lejos? ¿Eran supervivientes de un cataclismo que destruyó sus hogares y su civilización? Ahora, la pregunta que nos hacemos es esta. ¿Existió una remota civilización, hasta ahora sin identificar, que llegó a Egipto, México y Sudamérica, y que dejó su impronta en un cuerpo de conocimientos, por difícil que sea de discernir? Tomados por separado, aceptó que los datos aislados revelan poco, pero consideremos juntos todos esos elementos comunes. Ambos lugares tienen enormes pirámides, alineadas exactamente con los puntos cardinales, e incorporan avanzados conocimientos matemáticos. Ambas culturas demostraban un asombroso conocimiento de astronomía expresado en los grandes monumentos sagrados que erigieron. Aunque no conocían ni la polea ni la rueda, ambas pudieron hacer construcciones con enormes piedras, finalmente ensambladas en un estilo único, con ángulos en forma de L y tornillos de metal. Y ambas utilizaron el proceso de la momificación para preservar y honrar a sus muertos. Aquí se halló una nueva y asombrosa pista cuando la doctora Balabanova, de la Universidad Alemana de Ulm, descubrió que muchas momias de Egipto contenían cocaína y nicotina, naturales de Sudamérica. Tengo una cantidad de cartas insultantes. Dicen que todo esto no tenía sentido. Que yo fantaseaba. Que era imposible, porque estaba comprobado que antes de Colón esas plantas no existían en ninguna parte del mundo, excepto en América. Pero su investigación se repitió con cientos de momias y no quedó lugar a dudas. En un pasado remoto, unos navegantes atravesaron el mar e influyeron en las culturas a ambos lados del Atlántico. La idea está sugerida incluso por lo que no está allí. México, la antigua cultura de los mayas. Los sacerdotes mayas tenían tablas para predecir los eclipses de sol y de luna. Pero hay algo muy extraño. No conocieron nunca el simple principio de la rueda. Podían visualizar la eternidad pensando en millones de años, pero jamás aprendieron a pesar un saco de grano. Esta compleja civilización murió finalmente porque no supo desarrollar métodos de agricultura para alimentarse. Lo que estoy sugiriendo es ¿puede que ellos heredaran una parte específica de su conocimiento de una civilización anterior mucho más sabia? Un contacto. A veces la evidencia está ahí para que la veamos todos. Los antiguos olmecas en México pusieron a sus soberanos caras africanas. ¿Qué les parece esta? Tallada por esos mismos olmecas. Es genéticamente imposible que un indio tenga barba. Pero aquí está la cara de un blanco caucasiano esculpida dos mil años antes de que los españoles llegaran al nuevo mundo. Caras de africanos y de caucasianos esculpidas muchos siglos antes de Colón. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo influyeron en la más antigua cultura de América Central, en la cultura madre de México? Lo que todos los arqueólogos saben es que de pronto se materializaron alrededor del 1500 a.C. esta gente cuya expresión característica era la de esculpir enormes caras de piedra, cabezas de caucasianos y africanos que parecen haber salido, no se sabe de dónde. Oksaka, la antigua ciudadela del monte Albán. Aquí en el sur de México está el último testimonio de esos misteriosos hombres. Porque estas figuras esculpidas en piedra parecen corresponder a muertos en combate, desnudas, desamparadas, la mayoría castradas. Este puede reflejar el momento en que estos hombres desaparecieron de la historia. Entonces, ¿hubo una compleja civilización de navegantes que cruzó el Atlántico siglos antes de Colón? Pero tenemos otra evidencia. ¡Gracias!